Sábado de regreso a un espectáculo. ¿Ustedes creen mejor que cualquiera en Sale el Sol? Les cuento que el divo de Juárez, don Juan Gabriel, tuvo cuatro hijos con la señora Laura Salas, que yo no sabía que tenía cuatro hijos hasta que se vivió. Salió bien ponedor, bien ponedor. Pero yo no sabía que tenía hijos, es la verdad. Jesús Salas, que fue su cuñado y su manager, revela si va a haber segunda parte de la bioserie de Juan Gabriel. ¿Compartiría sus testimonios de todo lo que vivió con él? En el Lunario, del Auditorio Nacional, personalidades del espectáculo se hicieron presentes para apoyar al cantante Julián Caballero en el lanzamiento de su nuevo sencillo, como el señor Jesús Salas. Sí, pero no se ha llevado a cabo todavía nada de eso. Depende, pues, de quién la cuente. ¿Usted no la podría contar a un cacho? Puedo, pero no me han dicho nada. No tuve respuesta yo, ya jamás volví a buscarlo. ¿Usted la apoyaría como a Julián? Bueno, pues yo en su momento le llamé, porque su papá me dijo un día que lo buscara y lo ayudara, pero él no tuvo ninguna respuesta de su parte y pues no puedo seguir insistiendo. Carla Estrada también desfiló por la alfombra y contó su experiencia en la pasada entrega del Oscar, pues su hijo, el cineasta Carlos López, fue nominado en la categoría de Mejor Largometraje Animado. Julio Camejo pidió que caiga todo el peso de la ley para los delincuentes que se atrevieron a disparar en la pierna de Laura, hija de su amigo Cristian de la Fuente. Yo sé que está mal el ojo por ojo y diente por diente, pero es que hay veces que debería ser un ojo por ojo y diente por diente, porque cuando la vida de una persona vale menos que un auto, por la mentalidad de estos criminales que fueron capaces de meterle un balazo a una niña por un auto, ¿me entiendes? Ahí es cuando dices, híjole, híjole. Otros famosos fueron Lucerna González, Alejandra Ábalos, Carlos Cuevas y Kenny, quien ya compuso una canción a su expareja, el rockero Edgar Carrum. Ese corazón requiere unos nuevos amores, quiero que me besen otra vez. No, no, ay, qué flojera hacer canciones de despecho. Haría más bien canciones positivas, ¿no? Quiero un nuevo hombre. Hice ya una letra, se llama I want a new man, I want a new kiss. Todos los días sale el sol, Flayomachuca. Ándale, quiere un nuevo amor, ¿verdad? Eso está bien. Pues a ver quién se atreve, pero en respecto a lo de la nota, que habrá segunda parte, por llamarlo así, de la bioserie de Juan Gabriel, pues sí se antoja, porque pues todo, además, todo lo que ha acontecido a raíz de su muerte, ¿no? Claro, es que también es... A raíz de su muerte también, contar otra historia. Pero de eso no la van a contar nunca. Y deberían de contar también que el señor murió teniendo marido, ¿eh? Sí. Porque el señor vivía con un joven llamado Efraín, exactamente. Él lo dejó muy protegido, él lo dejó muy protegido. De hecho, este, siguió recibiendo dinero por parte de los hijos de Juan Gabriel y este... ¿De la sucesión? Sí, sí, sí. Siguió recibiendo dinero para justamente que no diera nunca, nunca de los nuncas una entrevista, ni se pasara, ni se sentara en un set de televisión. Es que Juan Gabriel ganaba mucho dinero, pero era como muy desordenado para sus finanzas. Y además, él pasaba, me cuentan, por ejemplo, ¡ah, me gusta esta casa! ¡Ah, la voy a comprar! Y luego se le olvidaba que hay que pagar luz, agua, predial, y por eso también perdió muchas propiedades. O se las dejaba a sus amigas. Ajá, y mira... Impuestos, tampoco, no le gustaba pagar impuestos. Entonces, eso es... Por eso tuvo una broncototota también. Sí, muy complicado, estuvo en la cárcel. No, 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 no.